Déjalo hacer, déjalo sacudirse bien, no hay trampa en esto Ya vas a ver como tu cuerpo se abre, no esperes más de mí Tele, telequinesis, moverás tus pies Tele, telequinesis, moverás tus pies Aumentan decibeles, se quiebran las paredes, soltemos todo Con tanta fuerza, con tanta electricidad, tenemos que entender Tele, telequinesis, moverás tus pies Tele, telequinesis, moverás tus pies No esperes más de mí, no esperes más de mí No esperes más de mí, tú de mí Déjalo hacer, déjalo sacudirse bien, no hay trampa en esto Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, iniciamos de esta manera una nueva edición de este Buenas Tardes Andacoyo Miércoles 3 de junio, día muy caluroso en nuestra ciudad de Andacoyo, nuestra comuna Está altísima la temperatura, ha hecho frío las noches, no tanto en esta última madrugada y en esta última noche Pero está alta la temperatura y esto está pasando prácticamente en todas las comunas de la región de Coquimbo Lamentablemente no hay informes de precipitaciones para los próximos días en nuestra región Y para qué decir en nuestra comuna, sí, llueve mucho en el sur del territorio de Chile Saludos muy especiales para quienes están de onomástico, para Maximiliano Felicidades para quienes están de cumpleaños también Muchas, muchas felicitaciones en este día Tenemos bastantes temas que vamos a abordar El municipio, la comuna trabaja para establecer, para conformar el Consejo Comunal de Seguridad El Consejo Comunal de Seguridad se están dando los primeros pasos, se está trabajando Se está trabajando con las autoridades regionales vinculadas con la seguridad Con las autoridades locales y también con la comunidad de Andacoñina Ayer se realizó una importante reunión para tratar precisamente ese tema Vamos a estar dando cuenta de aquello y de otros temas Nos vamos a estar refiriendo también a los buenos resultados obtenidos por nuestra comuna En materia de pruebas SIMSE El instrumento que mide la calidad de la educación Y de otros temas sin duda que nos interesan a todos nosotros, a todos los andagoyinos Mañana hay una importante ceremonia en la plaza de nuestra comuna Ceremonia que tiene que ver con la mujer trabajadora jefa de hogar Y esa ceremonia se va a efectuar a las 11 de la mañana Estaremos hablando de aquello El viernes también se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente Con una exposición, con una feria ambiental que se va a efectuar en la plaza también de nuestra comuna Así que hay muchas cosas, muchas novedades que queremos compartir con todos ustedes En nombre de todo el equipo les doy la cordial bienvenida Y ahora aquí comienza, buenas tardes Andacoyo Una de las obras arquitectónicas más importantes de la comuna de Andacoyo Es sin duda la Basílica Menor Don José Manuel Orrego en el año 1869 decide la construcción de un templo mayor Los padres domínicos habían logrado traer desde Roma a un arquitecto Que trazara los planos de una de sus iglesias Los trabajos de iniciación de la construcción del templo partieron el 26 de diciembre de 1873 Y concluyeron 20 años después Fue bendecida el 26 de diciembre de 1893 Cuando era obispo de la Serena, Monseñor Florencio Fontesilla Este templo es de estilo romano-bizantino Diseñada por el arquitecto italiano Eusebio Celli Se construyó básicamente en madera de pino oregón de California Sus medidas son 75 metros de largo y 30 de ancho El alto en la cúpula es de 45 metros y en las torres 50 metros En su interior destacan sus tres altares El central traído desde Francia y diseñado por Gustave Eiffel En cuya estructura se encuentran las imágenes de San Joaquín Santa Ana, San Pedro y San Pablo Al costado se ubican dos altares nacionales El altar del Sagrado Corazón de Jesús y el altar de San José Posee 36 columnas, 5 gigantescas puertas y 4 naves Los cimientos sobre los cuales se posa esta inmensa obra Son de 6 metros de piedra y cemento roma Su perímetro está construido por adobe El interior está investido por cañas de guayaquil Y el exterior con láminas de fierro galvanizado Posee una capacidad para 10.000 personas El Papa Juan Pablo II la elevó a Basílica Menor en el año 1998 El Papa Juan Pablo II la elevó a Basílica Menor en el año 1998 Tenemos algunos avisos que vamos a compartir con ustedes El Comité Habitacional Nuevo Sueño Informa que la reunión que está programada para hoy día miércoles Para hoy día miércoles 3 Queda suspendida y se reprograma para el próximo lunes 8 A las 3 de la tarde en el Salón Padre Alberto Hurtado del municipio Por lo tanto se pide asistencia y puntualidad en la hora Es una reunión muy importante La Junta de Vecino Número 4 de El Curque Está invitando a todos los socios y socias A una reunión que se va a efectuar mañana jueves a las 6 de la tarde En la sede de la Junta En calle Leonora La Torre Número 112 Pide asistencia y puntualidad En esta reunión además se efectuará la rifa Así que atención a quienes compraron números para la rifa Mañana será la ocasión para hacer el sorteo La agrupación Alegría de Vivir también está citando a todos sus socios y socias A esta reunión, a la reunión que se va a efectuar el viernes A las 3 y media de la tarde en dependencia de la sede Ubicada en el Parque Los Leones También se pide asistencia y puntualidad en la hora El Departamento Social del Municipio hace un especial llamado A la siguiente persona que voy a nombrar A la siguiente persona que voy a nombrar Para que se acerquen con su canet de identidad Rosa Segovia Honores Gabriela González González Daisy Segovia Vega Laura Contreras Rivera Y Enrique Geraldo Contreras Todas estas personas que he nombrado Acercarse entonces con prontitud al Departamento Social Con su cédula de identidad Se está citando a todos los apoderados y apoderadas De la Escuela de Talentos Santa Collinos A una importante reunión De carácter obligatoria Que se va a efectuar la próxima semana El día martes 9 El día martes 9 A las 6 de la tarde en el Salón Padre Alberto Hurtado Los temas que se van a abordar en esta reunión del día martes 9 Por un lado presentación del proyecto Escuela de Talentos A la mesa ejecutiva Y como segundo punto Alternativas de financiamiento y búsqueda de espacio físico Son los temas que van a ser abordados en esta reunión Del día martes 9 Que está convocando en el Salón Padre Alberto Hurtado La Escuela de Talentos Santa Collinos Continuamos Luego tenemos entrevistados Y también tenemos noticias En este Buenas Tardes Andacoyo Don José Tomás de Urmeneta Nació en Santiago el 8 de octubre de 1808 Fue el primogénito del matrimonio conformado por Tomás Ignacio Urmeneta Guerra Y Manuela García Bello Pizarro Que tuvo en total 7 hijos Se casó el 7 de junio de 1832 Con Carmen Quiroga y Darrigante Del cual tuvo 3 hijas Manuela, Carmen y Amalia Se incorporó a la minería del cobre A comienzos de la época de 1830 Y gracias a esta actividad Se hizo millonario En la década de 1870 Llegó a convertirse en un exitoso empresario Caracterizado por la diversidad de sus inversiones También fue parlamentario Diputado por Ovalle Entre los años 1846 y 1849 Diputado por Elqui Y senador Y candidato a la presidencia de la república Descubridor del mineral de Tamaya en Ovalle Fue fundador de la Casa de Orates En Santiago ¿Por qué para Andacoyo José Tomás de Urmeneta Es tan importante? ¿Y por qué su calle principal Lleva su nombre? Hombre de empresa Filántropo y benefactor En la comuna de Andacoyo Este hombre Deja un gran legado En la industrialización Del sistema minero En la inserción de la máquina de vapor Para realizar el accionar de los trapiches El desagüe Y chanca de minerales Este hombre fue inmensamente rico Dejando para Andacoyo Un legado de casas y sitios Que aún se conservan A cargo de la sociedad de beneficencia Estas son La casona de Tomás Donde antiguamente funcionó En sus dependencias El primer hospital de Andacoyo La biblioteca cirujano Videla Y las antiguas dependencias Donde funcionó La ex escuela número 11 El ex cuartel de bomberos Ubicado en calle Lynch Este hombre de negocios Benefactor Y gran empresario Dejó para Andacoyo Un gran legado Murió el 20 de octubre De 1878 Sus restos mortales Descansan En la comuna De Limache Es por ello Que la calle principal Lleva el nombre De José Tomás De Urmeneta Que bonita va Con su pollerita Al viento Que lindo En la provincia De Choapa Ya se Conformó El primer consejo A nivel regional El primer consejo Comunal De seguridad pública En la comuna De Iapel Andacoyo Está trabajando Para conformar También Este consejo Comunal Y ayer Se dio un gran paso Con una importante reunión Realizada En el salón Padre Alberto Hurtado Más detalles En esta nota En donde estuvimos Con Flavio Cortés Castillo Bueno, nos encontramos En el salón Padre Alberto Hurtado Del municipio local En algunos segundos más En este mismo lugar Se va a realizar Una importante reunión De coordinación Que busca Como propósito Instalar La mesa comunal De seguridad pública Están llegando Las autoridades Entre ellas El coordinador regional De seguridad pública Nuestras autoridades comunales Y por supuesto Las organizaciones Comunitarias Nos vamos a Quedar en este lugar Para conocer Todos los detalles De lo que va a suceder En esta importante reunión Por eso les invito A ver Precisamente A ver Estas imágenes Y a conocer Los detalles Y reacciones De lo que va a ser Esta reunión Yo he escuchado Lo que es la prevención Del peligro Durante el gobierno Del presidente Piñera Se lanzó el programa Denuncia Segunda Era un programa Que en un principio Atendía solamente Porque se iba a ser Horario de oficina Ni siquiera trabajaba El fin de semana Este gobierno En ese sentido Con los recursos Que tenía Lo priorizó Y hoy atiende Las 24 horas Y por supuesto Todos los días De la semana Bueno Bueno ha terminado Esta reunión Que se ha prolongado Por espacio De una hora y media Aproximadamente Con conclusiones Muy importantes Queremos conocer La visión Que tiene El coordinador Regional de seguridad Pública Carlos Cárez Quien se refiere Precisamente Precisamente A esta mesa Los propósitos Que tiene Que tiene Esta mesa Comunal De prevención Del delito A nivel Comunal Escuchemos Al coordinador Regional Contentos Por un lado Porque hemos visto La respuesta De los dirigentes Vecinales Principalmente Hemos conversado Con ellos Una buena Recepción En ese sentido Del trabajo Que queremos Realizar En la comuna Se ha ido Bastante conforme En ese sentido Esperanzado De lo que vamos A realizar acá En general No vemos Un gran problema Dentro de la comuna Hay ciertas Situaciones puntuales Pero como le hemos dicho Acá El instrumento A través del cual Se va a priorizar El trabajo Es a través De un consejo Comunal De seguridad pública A lo cual El alcalde Ha mostrado Toda su voluntad De poder Conformar Este consejo Y hoy en día Nosotros vamos A estar apoyando Técnicamente Al encargado Seguridad Para que pueda Hacer el diagnóstico De la comuna Y para que luego Se pueda ser presentado Juntamente con la conformación De este consejo En su primera sesión Pueda ser presentado El diagnóstico Y así empezar A trabajar Priorizando Los problemas Que podamos Ver a través De este diagnóstico Pero también Al coordinador Regional de seguridad Pública Le preguntamos Sobre El denuncia Segura ¿Qué importancia Tiene Este denuncia Seguro Que es Una instancia Una instancia Impulsada Por el Ministerio Del Interior A través De la subsecretaría Del Interior Escuchemos Lo que señala Precisamente La autoridad regional De seguridad A nivel nacional Lo que se prioriza Es ver la cantidad De denuncias Que hay Para establecer Las políticas Comunales Sin embargo Acá vemos Que hay Una poca respuesta En ese sentido Por lo tanto El llamado Que le hacemos A los vecinos Es que Cualquiera sea Del delito Probablemente Y lo entendemos Así Cuando se trata Del delito De robo La gente Generalmente Se muestra Reacia A hacer la denuncia Porque dice Que no va A conseguir Lo que buscamos Que en el fondo Es recuperar Nuestras cosas Pero lo que Si Lo que estamos Relevando En ese momento Cuando hacemos La denuncia Es que estamos Diciendo Aquí hay un problema Y eso es lo que Hoy día También hemos Invitado Tanto Formalmente Cuando hacemos La denuncia En este caso A carabineros De Chile Como cuando Tengamos A lo mejor Algún problema Ante un delito Un cierto Violento En el cual Podamos sentirnos Que a lo mejor No vamos a tener La seguridad Necesaria Como para poder Aportar un antecedente Utilizar el programa Denuncia seguro Que es llamando Al teléfono 600-400-0101 Y el antecedente Que se va a recoger Ahí es totalmente Anónimo Por lo tanto La persona Que lo aporta No va a figurar En ninguna parte Por cuanto Es el subsecretario Prevención del delito El que se hace cargo De hacer llegar Ese antecedente En este caso Al Ministerio Público A la Fiscalía Para que La Fiscalía No cierto Emita una orden De investigar O simplemente Ese antecedente Que se está proporcionando Lo pueda agregar No cierto Al expediente Que ya está abierto En la investigación De ese edificio Pero también En materia de reacciones Queremos conocer La visión Del concejal Fernando Bastén Quien es presidente De la Comisión De Seguridad Del Consejo Comunal Y quien actúa En esta ocasión En representación Del alcalde Juan Carlos Alfaro Escuchemos Lo que señala Muy importante En primer lugar Quiero agradecer En esta ocasión Que el alcalde Me haya Designado La posibilidad De representarlo En esta mesa Ya que por razones De cometido Está afuera Entonces Es representado Por protocolo Como alcalde En esta mesa Me parece Super importante Creo que Es un tema A nivel nacional Y que Andacoyo También a nivel Comunal Lo va a llevar Este es un consejo De Seguridad Pública De Seguridad Pública Lo van a estar Formadas Desde la Fiscalía Y pasando Por todas Las policías Y cada uno Va a formar parte De este consejo Presidido Por supuesto Por el alcalde Y también Dirigentes De algunas organizaciones Que van a estar Formando esta gran mesa Muy importante Andacoyo Y ciertamente Me ha tenido Alguna Discusión muy sana Por cierto Y aparentemente Es una comuna Tranquila Por estadística Y está bien Que así sea Pero nosotros Queremos que esto No avance Más allá Del tema estadístico Y poder mejorar En calidad Y darle mayor Tranquilidad Y seguridad A los oficinos Pero del punto De vista De carabineros De carabineros Andacoyo ¿Qué importancia Tiene para ellos El que Andacoyo Cuente con esta mesa Comunal De prevención Del delito? Escuchemos al teniente Freddy Canteriani Importantísimo O sea, entendiendo Que los consejos Comunales De seguridad pública Tal como Está ahora Ideas Fuerza El gobierno Están en todas Las comunas Como Andacoyo Nos estábamos quedando Un poquito atrás Entiendo yo Con respecto A las otras comunas Cercanas En las que me ha tocado Trabajar En el sentido Que ya tenían Desde hace mucho tiempo Conformar esta mesa De trabajo Estos consejos Relativos a la seguridad Entendiendo también Que la seguridad Es la principal La necesidad De las personas Hoy en día En ese sentido Para nosotros Como carabineros Nos apoya Tremendamente Respecto de Orientar Algunos Cursos de acción Respecto de Los cuales No tenemos Recursos Para efectuar O no tenemos Mayor injerencia Por sobre Los dirigentes Comunales O sociales En el sentido De prevenir El delito Mediante La infraestructura Iluminaria Efectuar Campañas De prevención Del delito O prevención De algunos delitos Que se estén Afectando En el sentido De poder Abordar La realidad Delictual De Andacoya De manera integral Tremendamente Importante Bueno Estamos concluyendo Este trabajo Aquí en el Salón Padre Alberto Hurtado Se seguirán Se han señalado Se han señalado Los principales actores De esta reunión Que se seguirán Realizando Reuniones De coordinación Entre el municipio De nuestra comuna Con las organizaciones Comunitarias Y también Con el gobierno Regional Para que En un tiempo Breve Muy pronto Ya se instale Esta mesa De seguridad Pública Esta mesa Comunal De seguridad Pública Que va a ser Presidida Por el alcalde Juan Carlos Alfaro Sin duda Es el clamor Es el clamor De toda la comunidad Y por supuesto Son las intenciones Que también Que tiene la autoridad Regional Y nuestras autoridades Comunales De seguir potenciando El trabajo preventivo En nuestra comuna De Andacoyo Nosotros les pedimos Nuestro trabajo Desde el salón Padre Alberto Hurtado Y continuamos Con nuestra programación Habitual Exactamente Continuamos Con esta programación Habitual En este Buenas tardes De Santa Coyo De ser el trabajo Que realizamos Allí En el salón Con Flavio Cortés Castillo En el marco De esta conformación De lo que va a ser Este consejo Comunal De seguridad Estoy con El padre Eduardo Huerta Batén Nuestro amigo Padre Huerta Rector Rector del santuario ¿Cómo está padre? Muy bien Buenas tardes Bienvenido Gracias pues ¿Qué le parece Este clima? Nos preocupa Nos preocupa Este clima Increíble Por la mañana Sumamente helado Este es el cambio climático Claro Le hemos pedido Harto saniciero Ojalá No nos hemos quedado En ese aspecto Por oraciones No nos quedamos No nos quedamos Exactamente ¿Cómo va a ser la parroquia? ¿Cómo marcha Este usted Que está ahí Aladito El proceso De restauración Del templo chico? Bueno Esta semana No he ido yo Pero veo Que están Bien avanzados Los trabajos Ya En el interior Y también Afuera Se ha hecho Toda una Una picada En toda la frisura Que tiene La torre Y ya eso Está totalmente Ya reparado Se está echando Un material Muy adherente Que es mucho mejor Que cemento O otras cosas Entonces yo pienso Que va a quedar muy bien Me parece Que se avanza bien Se avanza De acuerdo A los plazos Yo veo El ritmo de trabajo Han reparado La cúpula Han pintado De nuevo La imagen De la cúpula De la iglesia chica Ha quedado muy bonita Yo veo Que no Han perdido El tiempo Que bueno Estos trabajos ¿Cuánto partieron? ¿Se acuerda usted bien? Hace cuántos meses? Más o menos En enero Sí Y tenemos presupuestado Hasta el primer semestre Del 2006 O sea Por lo menos Ya hemos avanzado Casi medio año Sí pues Ya es menos Entonces El recorrido Ya es por poco Sí, sí, sí Pero sí Fiesta chica Fiesta grande Solamente con la basílica Claro Y todas las celebraciones importantes Con la basílica menor Este fin de semana Hay una peregrinación A nuestra ciudad A nuestra comuna ¿De qué se trata? ¿Nos podría hablar? Efectivamente Nosotros tenemos La peregrinación De la zonal De la serena Ellos cada año Cada zonal Hace su peregrinación Andacoyo Y ahora le toca A la serena Van a estar acá Como a las 8 de la mañana 8 y media Más o menos Domingo Van a traer la imagen La réplica Desde la Cruz Verde Hasta la iglesia Ahí se les hace Una bienvenida Después ellos Toman desayuno Tienen sus tareas Aparte Y a las 3 de la tarde Nosotros tenemos La misa Y a las 4 La procesión Por las calles Del pueblo En esa Cuando Cuando la zonal Participa De estas actividades Litúrgicas ¿Hay un propósito? ¿Hay un tema? ¿Cuál es el cronograma De actividades Para ellos? Bueno Fundamentalmente Ellos Por zona Renuevan Todos sus compromisos Revisan Cómo funcionan Las autoridades Porque cada grupo Cada zonal Tiene su jefe Claro Está todo muy jerarquizado Tendrán seguramente Un encuentro Con el cacique Don Hugo Pastén Y después Un saludo Del curaparro Etcétera Después tienen ellos El desayuno Charlas ellos Para afinar Algunos detalles Propios De la zonal Y en la tarde Yo me junto con ellos Para la misa Y la procesión Por lo tanto Va a ser un día Muy especial Entonces Para la iglesia Sobre todo Para la iglesia Andacoyina Claro Andacoyos sigue Teniendo una gran Convocación Y la gente Viene con mucho gusto Con mucho cariño Mucha devoción Y además Que el día domingo Viene mucho Mucho peregrino Mucho Que se une Al residente Andacoyino Claro Nosotros normalmente Ahora tenemos La misa de once Llena la basílica Gente de todas partes Yo cada domingo Les pregunto De donde vienen Muchas ciudades Lo he escuchado Cuando pregunta Hasta del extranjero Sí, también Sí, llama mucho La atención Aquello El templo chico Es chico Pero la basílica menor Tiene una Una cantidad Inmensa De espacios Y así Viene mucha gente Que compra prácticamente Todos los espacios Yo me siento Muy contento Cuando veo Que gente de afuera Comparte Nuestro tesoro Que es la imagen De la Virgen O sea, sigue viva Viva cada día La tradición Por María Y por nuestra comuna También Este mes Es el mes de los altos Además Es un mes muy especial Muy especial ¿Cuál es su mes? El mío es Octubre Octubre San Eduardo San Eduardo Octubre Así que me falta todavía Sí, este es mi mes Este es un mes Muy especial También para las comunidades Cristianas De la comunidad Bueno Bueno, tenemos nosotros Al menos cuatro Fiestas patronales Tenemos Antacuño tiene una rica tradición También No solamente tenemos Las fiestas chicas Fiestas grandes Hay una inmensidad De fiestas patronales Que también le dan Un sello muy especial A la ciudad Y eso Le crea una identidad Muy fuerte A cada barrio Claro Y cada fiesta Yo pienso que se va Purificando Se va amplificando Y se va haciendo Cada vez más masiva Cada año La Gina tiene un trabajo Muy bonito Sobre las fiestas patronales Sí Esperemos que pronto Veamos el libro Ya hay Exacto Muy pronto verá La luz Ese trabajo Sí, sí Bueno, tenemos El 12 de junio La fiesta Del sagrado corazón Que se celebrará En la población 25 de octubre Después el 14 de junio Día domingo La misa Y fiesta De San Antonio de Padua En Maitencillo Así que los vecinos De Maitencillo A prepararse entonces Para el 14 de junio Una fiesta muy tradicional En ese lugar Y hay un baile Religioso Esto de rojo Ah Donde están los hermanos González Claro Es típico de ahí De Maitencillo Así que hay que prepararse Después el 20 de junio La fiesta Del corazón de María La capilla Dedicada al corazón De María En Casuto Y después el 21 de junio La fiesta De San Antonio de Padua En Caletones Otro día Domingo también De fiesta Claro Y ahí bueno Cada capilla Se prepara Hacen lo mejor posible Para tener la capilla Muy adornada Él anda Invitan también A veces A los bailes religiosos Así que cada capilla Se luce Exactamente Y el programa Continúa prácticamente Hasta el último Díaz de este mes Claro Tenemos por ejemplo El 6 de junio Misa En la nueva Churumata El 13 de junio En la capilla De San José Obrero De Chepiquilla El 14 de junio Misa En la capilla De Santa Cruz En el Toro Y después El 28 de junio Misa En la capilla San Isidro De La Jarilla O sea Cada mes Tenemos nosotros La visita A alguna de las capillas Y este mes Tenemos las fiestas patronales En la fiesta De La Jarilla Y con el santo San Isidro San Isidro Aunque ya la fiesta fue Claro En La Jarilla Pero hay que seguir Hay que seguir pidiéndole a San Isidro Claro que sí Para ver si Nos manda agüita Exacto Eso es lo que todos queremos ¿Cómo caminan las comunidades En Andacoyo Y las comunidades cristianas? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es la dinámica De estas Respecto Respecto Del trabajo De la iglesia De la parroquia? Bueno Efectivamente Nosotros no solamente Tenemos La parroquia Como lugar Típico Del culto En Andacoyo Sino también Cada barrio Nosotros hemos querido Que tenga su capilla Tenga su identidad Tenga su fiesta patronal Así hemos nosotros Atendido por lo menos Cuatro ya Y en este mes Cuatro capillas más Tenemos un proyecto De ir equipando Cada capilla De pequeñas cosas Por ejemplo El letrero Con el nombre Algunas no tienen Claro Chepiquilla lo tiene Por supuesto Claro Muy bonito Sí No faltaba más Su ciudad natal Claro Su comuna natal Su país natal Comuna Después Ya vamos a encargarnos Los letreros Para todas las capillas Que necesitan Después las vamos a proveer De manteles Cálices Patenas Purificadores Corporales Todo lo que se necesita Para la misa Para que cada capilla Tenga lo suyo Que no haya necesidad De andar con la maleta Litúrgica Sobre todo El padre Pompeyo Que va con mucha frecuencia Que lleva de todo Entonces para cada capilla Estamos pensando Un ajuar Propio de la capilla Claro Después Después la que trabaja Hay mucha Es la madre Rosario Después El ministro Luis Conejeros Gustavo Castillo Algunas veces Nos acompaña También José Vélez Y bueno De manera que Cada mes Cada capilla Tiene su visita O liturgia O misa Para que no se pierda Digamos El ritmo De la vida Y eso le da Una dinámica Muy especial También a la comuna En torno A la parroquia Hay una Y cuando hablamos De una iglesia Muy viva Muy viva Que se manifiesta Precisamente Con la comunidad Claro Y eso después Se repercute Por ejemplo En la preparación Del viacrucis Claro Cada capilla Tiene digamos Interés De estar presente Ahí ¿No? Cada capilla Tiene su encargado O encargada Algunas capillas Tienen una Catequesis especial Por ejemplo Churumata Claro Unimos la misa Con la catequesis De manera que están Los papás Y los niños Otra cosa Hemos implementado En la parroquia Que el último Sábado del mes Viene la catequesis Completa Con los niños Ya Ya iniciamos Ya el sábado pasado Y tuvimos una misa Muy bonita Con los niños De la catequesis Una misa dialogada Cantada Preparada por ellos Y con la presencia De los papás Y mamás Eso quería preguntarle El tema de las catequesis Año 2015 Cómo se está trabajando Para las primeras comuniones Y también para las Confirmaciones Bueno Primeras comuniones Tenemos preparación Primero y segundo año En el colegio Ya Pero este partió Ya el proceso Ya partió Ya En marzo Primero y segundo año En la parroquia Primer año En la escuela Nuestra señora del rosario Y primero y segundo año En la churmata De manera que La iglesia en salida Que decía Francisco Ya la tenemos ¿No? Claro Porque son niños Que de otra manera No vendrían a la parroquia Entonces nosotros Vamos al colegio Si no voy Si la montaña no viene a mí Yo voy a la montaña Nosotros vamos a la montaña Exacto Y se ha preparado Un grupo Son más de 40 niños En la escuela Nuestra señora del rosario Ahí tenemos Por ejemplo A Inés Y Y esta otra señora ¿No es cierto? Hay dos señoras Que trabajan ahí En catequesis ¿No? Y después Pedro Cepeda Con los apoderados Ya De manera que Hemos organizado Para que la catequesis Se dé en más lugares O sea Hay un programa Hay un trabajo potente De evangelización En la comuna Claro Y ahí nosotros Llegamos No solamente a los niños Sino a toda la familia Después la confirmación Tenemos nosotros La preparación De los niños De confirmación En el colegio Claro En la parroquia Y después Dos grupos De adultos Claro En la parroquia Y Tenemos un grupo De 30 Y otro De unos 25 Jóvenes Adultos Ya Que están preparándose Para la confirmación De manera que Estaban haciendo Un trabajo De rastrillo Todo anda collino Tiene que confirmarse Que bien Porque además Son requisitos Importantes A la hora De ser padrino A la hora De De tener Importantes Encuentros Con la familia Claro Y La exigencia Y yo creo Que el Papa Francisco Está haciendo Un bien Inmenso De la iglesia Uno de ellos Que a lo mejor La gente No cae en la cuenta Pero Nosotros le damos El sacramento A toda persona Que viene a pedirlo No andamos preguntando Usted es casado Usted es divorciado Usted es separado Vuelto a casar Vuelto a juntar No ¿Usted quiere El sacramento De la confianza Bienvenido Bienvenido Haga así El El curso O la Preparación Y es mucho más breve Mucho más cortito También Son cuatro meses Ya Lo hacen los días jueves O el sábado De manera que Lo eligen El día Ellos eligen el tiempo Eligen el día Y si acaso faltan Alguna vez Nosotros le damos Una atención especial Para que se pongan al día O sea Todas las facilidades Para que Todas las facilidades Sí De manera que Nosotros no hacemos Un examen ¿No es cierto? Sobre la moral De la gente Sobre su ética Personal Sino Usted quiere recibirlo Perfectamente Venga Hace el catecomenado Y nosotros le damos El sacramento Y sabe Yo he caído en la cuenta De que esa Esa forma de trabajar Hace que la gente Durante el curso Ah Dice A mí me falta algo ¿Qué podría hacer Padre Para yo Uniformar Unión Por ejemplo Yo en ese sentido Soy muy Muy abierto Más bien obediente A lo que el Papa dice ¿No? Nosotros no nos metemos En la conciencia De las personas Cada persona Cada persona con nuestra ayuda Va haciendo que su conciencia Sea cada vez más sensible Y vaya viendo Cuál es su situación Y cuáles serían Los caminos Para mejorarla Y muchas veces Yo creo que hay Situaciones Que no tienen arreglo Pero sin embargo La iglesia está con ellos Y los bendice Esta es la palabra Esta es el mensaje Padre Hace poco Estuvo con usted Que estuvo aquí mismo El padre colombiano Villa Villa Mizar Villa Mizar Villa Mizar Había un encuentro Con los jóvenes Estuvo todo un fin de semana Él ¿Cómo está el trabajo Con los jóvenes En el tema En el tema De pastoral? Bueno Justamente el padre Germán Estuvo con nosotros Participando En la vigilia de Pentecostés Vinieron más de 40 chiquillos Ahí estaba el grupo pastoral El grupo pastoral Es un grupo de adultos jóvenes Ya Según toda la comunidad Los conoce Carlos Y Gemita Mauricio Pedro Cepeda Patricia Yo Y el hermano José Entonces estamos ahí Como un equipo Claro Bien afiatado Al servicio de los jóvenes Y tuvimos una liturgia Muy bonita No hubo misa Pero si Momento de reflexión De trabajos Mucha dinámica Mucho canto Mucho salto Y quedaron los chiquillos Muy contentos Y nosotros por supuesto Muy contentos Siente usted que los jóvenes De hoy Particularmente los jóvenes Andagoyinos Están ávidos Deseosos De poder participar De estos De estos encuentros Y de recibir Estos mensajes positivos A pesar de la contaminación De los mensajes Negativos Que se pueden recibir Por todos lados Si yo pienso que andagoyos Todavía es Un microclima Para la vida De la fe Y hay chiquillos Muy buenos Y chiquillas Muy comprometidas En ese trabajo Que nos ayudan A nosotros Y hacen como de Medio Entre los grandes Y los coetáneos Y los coetáneos Entre ellos De manera que Son trabajos Que vamos a continuar Haciendo Y yo pienso Que los frutos Ya se van viendo Tenemos grupos También tenemos Un grupo De la pastoral Juvenil Que va a parte De la confirmación Son como 12 chiquillos Que se reúnen Los días sábados En la noche Y reflexionan Programan trabajo De salida Así que toda la familia Unida En torno al evangelio Claro que si Me parece muy bien Padre Nos juntamos entonces El sábado Este sábado En la comunidad De la Nueva Churumata Nueva Churumata Así que todos Ahí Y todas las señoras Y caballeros Y niños Ahí para la misa Y ahí comienza Todo un calendario De misa Durante todo el mes Este mes de junio Nuestros televidentes Nuestros amigos Y amigas Esperan siempre Su bendición Padre Bueno especialmente Para las personas Que están pasando Momentos dificultosos No es cierto De relaciones familiares Desencuentros Divisiones Para aquellos Que están enfermos Para aquellos También que están De duelo Hoy día falleció Una amiga Que hacía tiempo Que estaba en el hospital Y falleció Y la familia Está muy adolorida Para todo ello Entonces la bendición Y el cariño Del señor Que la bendición De Dios Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Venga sobre nosotros Y nos acompañe siempre Amén Muchas gracias Padre Ha sido como siempre Un gusto Haber estado con usted Haber compartido Estos mensajes Esta bendición Y todas las noticias Que tienen que ver Con la parroquia Y nos alegramos Cuando hay un trabajo Tan potente De evangelización Con estos mensajes De tanta unidad Para el pueblo Andacoyino Así que muchas gracias Gracias a ustedes Por su visita Será hasta la próxima Hasta la próxima El Padre Eduardo Huerta Nuestro parroco Rector de Santuario De nuestra comuna Estaba con nosotros En este Buenas Tardes Santa Coyo Nos quedamos Con estos mensajes Y ya Retornamos Con estos mensajes Uno de los hombres Que ha dejado Un legado Importante En la comuna De Antacoyo Es sin duda Pedro II Regalado Videla Órdenes Conocido como El cirujano Videla Su historia Está llena De añoranzas De vivencias De una historia De amor trágica Sacrificio Y amor A la patria Nació en Antacoyo El 14 de agosto De 1854 Siendo sus padres Don Pedro Videla Y Doña Pastoriza Órdenes Al cumplir un año Fue bautizado En la parroquia De Nuestra Señora Del Rosario De Andacoyo El 14 de agosto De 1855 Sus estudios primarios Los realiza La escuela particular De niños Número 1 De Andacoyo Donde comienza A destacarse Por su inteligencia Y por ser un niño Con mucha iniciativa Sus estudios secundarios Los realiza En la Serena En el Liceo Gregorio Cordobés Hasta el año 1871 La situación económica Humilde De su familia No le permitía Llevar a cabo Sus sueños De poder estudiar En la capital Fue así Que su tío El diplomático Que había sido elegido Diputado De la provincia De Coquimbo Don Pedro Nolasco Videla Lo apoya Económicamente Para seguir Sus estudios De medicina Donde con éxito Logra Incorporarse En la Universidad De Chile E ingresar Inmediatamente A la escuela De medicina Mientras estudiaba Desempeñó El cargo De inspector Del instituto Nacional Lamentablemente La vida De Pedro Regalado Videla Estuvo llena De situaciones tristes Un año Antes de titularse Recibe la triste Noticia Que su novia Quien además Era su prima María Nolasco Muere en Perú Víctima de tifus Donde se había Erradicado Junto a su padre Pedro Nolasco Videla Y su familia En 1879 En el mes de marzo Finalizó con éxito Sus estudios Y obtuvo el título De licenciado En medicina En el año 1879 Había terminado Sus estudios Presentando su memoria Sobre la rabia Donde describía Varios casos clínicos Y como el practicante De Andacoyo Su ciudad natal Donde había Pasado las últimas Vacaciones Había atenuado Los síntomas De un par de personas Que padecían Este mal Mediante una infusión De una hierba Llamada Chamico Nueve días Antes de recibir El título De médico cirujano El 5 de abril De 1879 Estalló la guerra Del pacífico Postergando su nombramiento Para enrolarse En la armada Para cubrir dotación En algún buque Se le destina Como cirujano Primero En la goveta Virgen de Covadonga Para servir A las órdenes Del capitán De fragata Arturo Prat Chacón El 16 de mayo De 1879 El comandante Prat Fue destinado A la corveta Esmeralda Y al capitán De corveta Carlos Condel Asumió el mando De la covadonga Ambas naves Serían las encargadas Del bloqueo De Iquique En esta nave Tuvo la ocasión De darse cuenta Del incipiente Servicio médico Que existía En la marina Disponiendo De muy pocos medios Para su tarea Profesional El 21 de mayo De 1879 Durante el combate Naval de Iquique Pedro Videla Se encontraba En la cubierta Viendo el acercamiento De los puques enemigos A las 9 de la mañana Bajó a el entrepuente Donde estaba instalada La enfermería de combate Y mientras descendía Un proyectil de cañón Del monitor Huáscar Atravesó la goveta De banda a banda Llevándose los pies Del cirujano Videla Y ocasionándole Una hemorragia tal Que al cabo De 10 horas Le costaría La vida A las 7 de la tarde De ese día Falleció Sus últimas palabras Fueron Muero feliz Porque la causa De Chile Sigue incólume En manos de chilenos Que al igual que yo Están dispuestos A morir En defensa De la patria Su cadáver Fue desembarcado En la ciudad De Tocopilla Y enterrado En el cementerio De La Serena En el año 1920 Sus cenizas Fueron trasladadas Hasta el monumento A los héroes Tiquique En Valparaíso Donde descansan Los restos De los combatientes De ese homérico Combate El legado Del cirujano Videla Como es conocido Aún se mantiene vivo Y recorriendo Los mares Del sur de Chile A través del buque Que lleva su nombre El cual Cumple la importante Misión De llevar a bordo Médicos Que acuden A llevar asistencia A ancianos Niños Y habitantes De los lugares Escondidos Del sur De Chile En Andacoyo Se le recuerda Y se le agradece A través del liceo Que lleva su nombre Ya que este héroe Es un ejemplo De juventud Y enteresa Si yo fuera navegante Capitano simple Infante De inmediato Aceptaré Que la tierra Siempre lejos Que la niebla Imponderable En mis mapas Son las alas Volvemos Para seguir Acompañándoles En esta tarde De día miércoles En este tercer día Del mes de junio Estamos con Mariana Ruz Lira Ella es la jefa técnico Del departamento De educación Del municipio local ¿Cómo están Mariana? Bien Bienvenida ¿Cómo están? ¿Cómo están las actividades? ¿Cómo está la educación En la comuna? ¿Bien? Sí, estamos Caminando Bien Oye, ahí Estuve el otro día Conversando con El profesor director De la escuela Luis Cruz Martínez Y con el director De nuestra señora Rosario Estaba muy contento Con los resultados De la prueba SIMSE Sistema que mide La calidad De la educación Parece que hay Muy buenas señales En materia de educación Y esto también Tiene que ver Con este trabajo potente Que hace el municipio Y ustedes Como departamento De educación Sí, en el fondo Los resultados SIMSE 2013 Todavía están como En el prisma Antiguo del SIMSE El tema de la Ya no se quiere Categorizar a las escuelas Con el tema De SIMSE Nosotros acá En la escuela En toda la comuna Atendemos Niños con las mismas Características Socioeconómicas Con una alta Vulnerabilidad Casi Diría yo Son todas Sobre el 90% De vulnerabilidad Y los sectores rurales Todas tienen El 100% De vulnerabilidad Por lo tanto El mérito Entonces Mucho mayor Los méritos Que están obteniendo Las escuelas Municipales A propósito De ese prácticamente 100% De vulnerabilidad Que tienen Muchos establecimientos El SIMSE Viene a reflejar El trabajo Que se están realizando Específicamente En los establecimientos Educacionales Para potenciar Mejores aprendizajes En los alumnos Y ya sea A través de actividades Específicas Como decía Con reforzamiento A los grupos De acuerdo A las evaluaciones Que se le aplican Periódicamente Con los apoyos Psicosociales También Con los equipos Multidisciplinarios En este caso Psicopedagogos Fonoaudiólogos Y derivaciones También Que gracias A los planes De mejoramiento De los establecimientos Educacionales Permite Con tiempo Apoyar a las familias Y llevarlos A especialistas Cuando los alumnos Lo requieren Por lo tanto Hay un trabajo Potente No solamente En el aula Porque uno puede pensar Que aquí Es solamente El aula Es el profesor Aquí hay todo Un equipo Multidisciplinario Que trabaja Para conseguir Resultados A pesar De esos Grados De vulnerabilidad Que existen El foco Está en la sala De clase En la sala De clase Es donde El profesor Está interactuando Y es el profesor El que se responsabiliza De los procesos Que está encabezando En la sala De clase Actualmente Las políticas De los proyectos De integración Dice que Las personas De apoyo Los psicólogos Y los profesores Educación Diferencial Más que nada Los profesores Educación Diferencial Son co-docentes Y tienen que asistir Al docente En la atención A la diversidad En el aula Que es un gran desafío Actualmente Oye Y estos Positivos resultados Que está obteniendo La educación Municipalizada Tienen que ver Precisamente Con este trabajo Claro Nosotros Hay que estar Ciertos Sí Nosotros estamos Trabajando Para ir cada vez Más Remontando Los resultados La tendencia Es aumentos Significativos Si yo Me comparo Conmigo En este caso Con los establecimientos Educacionales En relación a sí mismos Si han experimentado Un fuerte Ascenso En su En su puntaje Bueno Generalmente Se da como A veces suben A veces bajan Pero Hay colegios Que han conservado Una curva De ascenso Permanente Según lo que Técnicamente hablando Cuando ya Son tres pruebas Consecutivas Que es Con Aumento De puntaje Es significativo Y hay una Clara tendencia Pero también Estamos ciertos Que hay que seguir Trabajando En la misma línea Porque ahí Tengo Aumentaje Significativo En relación A mi institución Pero si yo Lo comparo Con los estándares Nacionales Yo todavía Tengo trabajo Que hacer ¿Ya? Por lo tanto Los desafíos Son Conseguir Instalando Más y mejores Competencias En los docentes Ya sea En la didáctica En evaluación Para que sea Mucho más potente También su trabajo Dentro de la sala De clase Estos cambios A los cuales Te referías Tuve el tema De la categorización Tiene que ver Con la política También del Ministerio De Educación De ir modificando Este instrumento Porque No es lo mismo Medir A los niños Andacoyinos Que tienen Mucha vulnerabilidad Respecto A lo mejor De un establecimiento De otra comuna Que no tiene Vulnerabilidad Y que también Es educación básica O media Que en el fondo Cuando yo hablo De categorización Se hacen En los medios De comunicación Hacen Difusión De ranking Estimulan La competencia Y eso Distorsiona Un poco La gestión De la escuela Cuando la escuela Solamente Se dedica A hacer Actividades En relación Al CIMSE Está perdido Porque Deja de hacer Generalmente Las asignaturas Que son más Instrumentales Arte Música Educación Tecnológica Para darle Más tiempo Para un Adiestramiento Al alumno En relación A que responda Bien Al CIMSE Por lo tanto Eso es Lo que el ministerio De la política Actual No quiere De hecho Estos últimos Resultados No se Entregaron Fue más General A los medios De difusión Y más Específico Solamente A quien le interesa En este caso A la escuela Y a los apoderados Por lo tanto El foco No debiera Ser Trabajar Para el CIMSE Para tener Buenos resultados Porque la lógica Es que si Las cosas Pasan Como tienen Que pasar Dentro de la sala De clases Donde El profesor Va verificando Que el niño Aprenda Lo que tiene Que aprender Se enseña Lo que se tiene Que enseñar Ese vínculo Entre aprender Y enseñar Tiene que ser Totalmente Coherente Y por lo tanto Tiene que dar Buenos resultados Más encima También Hablando Desde la integralidad De la educación Del niño La asignatura La disciplina Es la parte cognitiva Del desarrollo De la persona Nosotros Como DAEN También hemos querido Que los establecimientos Abran su oferta educativa Y al lado De las De las asignaturas Que son De los planes Formales También elegir Propuestas Más acuas A los intereses Artísticos Deportivos Culturales De los niños Por lo tanto Si vamos Y nos acercamos A la escuela Se está desarrollando Muchos talleres Alternativos Si, eso nos ha llamado Mucho la atención De esta oferta Que hoy día Están ofreciendo Los establecimientos Municipalizados De la comuna Léase Luis Cruz Martínez Léase Nuestra señora Del Rosario Entre otros Lo que hace más Como decías tú Más entretenida La oferta Y que tiene que ver Con lo que fue En la reforma Educacional Cuando parte Todo este Proceso Hace muchos años Que pretendía Que no solamente Hubiesen horas Académicas Sino que también Horas extra Académicas Como se distorsiona El concepto de la GEC Dando más lenguaje La matemática Y en el fondo Se agobia a los niños Y que no sea tan espeso El horario Estudiantil De los chicos Y más encima Se le Completa Con horarios De tareas Para la casa Entonces Es difícil Para un niño Ser alumno En este momento Si solamente Se enfatiza En su desarrollo Cognitivo Entonces A través de las artes El deporte Y se logran Otras cosas Desarrollo personal Como la autorregulación Yo me hago más autónomo Para aprender Y más responsable De mi propio aprendizaje Y por lo tanto En la sala de clase Me autorregulo Y estoy más dispuesto A aprender Y me motivo Por llegar al colegio Es lo principal No es una lata Ir al colegio Porque el colegio Donde yo voy Es un colegio entretenido Claro Eso es como La intencionalidad De la reforma Y de ir consolidando Una nueva mirada En las escuelas Donde La parte curricular Prescrita Por el ministerio Sea afianzada También con la parte De la integración O del desarrollo Integral del niño Esa es una parte Y también lo decía Esto también El otro trabajo Tiene que ser El trabajo permanente De capacitación De perfeccionamiento También De los profesores Que va a la par Muy en boca También en este momento Con el tema De la política Nacional docente Nosotros estamos En un contexto nacional Que están En paro Llamando a paro Indefinido En este momento Nuestra comuna Al día miércoles No tenemos Adhesión Al paro A la convocatoria Hay un fuerte Consenso O conciencia Más bien Respecto a Cuidar nuestro sistema Público De educación De compromiso Sí Hay un alto compromiso De muchos profesores Con el tema De A estos niños Vulnerables Atenderlos Claro Porque somos Su única oportunidad Para Muchas veces La educación Es la única oportunidad Para los niños Para abrir Mejores Perspectivas En su futuro Y Y Y la otra patita Son los apoderados ¿Qué rol Juegan las mamás Los apoderados La familia En todo este tema En todo este trabajo Para lograr los mejores resultados También Es el involucramiento En el fondo El apoderado Si bien es cierto La parte pedagógica No se maneja Pero sí El apoyo permanente A la gestión Que hace el profesor Jefe Los directores Apoyando Y estando siempre Presente Se comprueba Que los niños Con el apoyo De las familias Salen mucho más rápido También De De los procesos De aprendizaje Si está muy solito También se nota Que es más Descuido Desmotivación Y los problemas Sociales Lo afectan mucho más Mariana Siempre En En el tema De resultados ¿Cuáles son Las grandes tareas Que tiene El magisterio Andacollino El profesorado La escuela De la mano De ustedes Como departamento De educación Para lograr Seguir Aumentando Nosotros Somos un soporte De lo que pasa En la escuela En este caso Se están trabajando Fuertemente Los planes De mejoramiento También Los proyectos Educativos Que van a ser El sustento Del PADEM 2016 A nivel macro Nosotros estamos Mandatados Para construir PADEM Que van a ser Financiados Paulatinamente Cada vez más Por el gobierno Porque están Porque están Preparando El terreno Para la Desmunicipalización Por lo tanto Se van a hacer Cargos Y todos los aportes Que actualmente Tiene que hacer El municipio Para darle Viabilidad Al sistema De educación Público Lo va a ir Asumiendo El Estado Poco a poco No es tan rápido El cambio Pero ya Este año Vamos a ser Como más Apoyados En forma Sistemática Y acompañarnos En la confección Del PADEM Y los PADEM Van a ser Construidos Con los 10 PI Que tienen O los proyectos Educativos De los 10 Establecimientos De nuestra comuna Entonces Otra mirada Por lo tanto Se está trabajando Fuertemente En tema De los sellos Que hace distinto A un colegio De otro Y cuáles son Los estándares Que lo hacen Distinto Y que voy yo A ofrecer Y asegurar A los apoderados Que va a tener Mi escuela De tal manera Vamos a tener Perfiles de egreso De alumnos Y el apoderado Ahí es donde Tiene voz y voto Decir Ustedes Los felicito Mi alumno Mi hijo Al regresar De cuarto medio O de octavo Perfecto Ustedes cumplieron Con lo que me ofrecieron Como servicio Y por lo tanto Estamos todos Trabajando Como muy a la par En ese tema El sello No solamente Tiene que ver Con la calidad De la educación Que parte Un establecimiento El sello El que va A diferenciar A uno de otro Y para tener Un sello También el sello Lo marca La infraestructura De cada una De las unidades Educativas Sé que hay un Trabajo grande También Que se hace No cada año Día a día Ustedes tienen Un trabajo Muy potente Claro En el fondo También En el fortalecimiento De la educación Pública Si nosotros Hay una fuerte Inyección De recursos Hay todo Un plan De mejoramiento De las redes Eléctricas De la escuela Luis Cruz Martínez También De las instalaciones De conexiones A gas También También hay Pavimentación De patios En las zonas Rurales Tenemos Temas De capacitación También para Docentes Se va a comprar El mobiliario Completo Para las salas De la Prebásica De la Escuela Nuestra Señora Luis Cruz Martínez Y también Se va a promover La participación De los alumnos En instancias Locales Y regionales Para promover El deporte Las artes La cultura Entonces Todo eso Está dentro De un plan Que se llama Fortalecimiento De la educación Pública Que son recursos Que llega El gobierno Para mejorar La infraestructura De los espacios Que tenemos Actualmente Y paralelo A eso Nosotros tenemos El otro Proyecto Que se hizo El lanzamiento Del diseño Que ahora Va a entrar En una fase Más Del tema De financiamiento Que es el proyecto De la fusión Que se erige Un nuevo O el centro educativo Andacoyo Que es el resultado De la fusión De la escuela Luis Cruz Con la Con el liceo Pedro Videla Quizás Ese es uno De los proyectos Más potentes Que se conozca Aquí en Andacoyo Y que Seguramente Va a ser histórico Sobre todo Por lo que significa La fusión El mejoramiento De la educación Mejoramiento De la infraestructura Y sobre todo Por la fuerte inversión De plata Se habla De entre 8 mil A 9 mil Millones de pesos Una cifra histórica Para Andacoyo Estamos Nosotros El otro día Cuando se hizo El lanzamiento Del Ceremi Destacó Que vamos avanzado Ellos tienen Como meta regional Tener 6 proyectos De establecimientos Sellos Y Andacoyo Aparte De estar ya Está seleccionado Porque ya lo tiene listo El proyecto Por lo tanto Está ahí La presentación Para el financiamiento Y buscar Que ojalá Se concrete A la brevedad Esto en un concepto De que Nuestros niños Aunque estemos En contextos vulnerables Todos Nos hemos desarrollado En Andacoyo En nuestra vida escolar Y también profesional Por lo tanto Debemos Luchar O tener como desafío Brindarles Las mejores condiciones De infraestructura Pero El sello Lo impone El sello Formativo ¿Ya? Claro Es decir Si yo quiero tener Un sello De fomento A De cultivo Al patrimonio Local Ese sello Tiene que estar En todas las prácticas De la escuela Desde la declaración Política En la visión Y misión Hasta lo que el docente Y los asistentes De la educación Hacen En la sala de clases En los patios En las interacciones Con los apoderados Tiene que haber Consecuencia Y coherencia Entre el decir Como lo que deseamos Y en el hacer también Claro Oye ¿Es quizás El proyecto más potente En materia de educación Mariana? Es Porque por la cantidad De millones Involucrados Es muy potente Y por lo que Significar para la educación Antacolina Claro Significa Generar mejores espacios Para nuestros niños Es un tremendo proyecto Que abarca mejoramiento De sala De espacios Para los profesores Para dedicarse Ya sea individual O colectivamente A potenciar Su desarrollo profesional Hay espacios Para individual Para ensayo De los distintos instrumentos De una Orquesta sinfónica Y también para Auditorio Un salón de acto Un salón de acto Con capacidad Para 400 personas Que también Eso Es uno de los Puntos Que destaca Porque es Interacción Y contacto Con la comunidad Este proyecto Además de Sustentable Porque va a estar basado O Su mantención Va a ser en base A las energías renovables Mariana ¿En qué etapa Para que Lo sepa usted Que no nos está viendo ¿En qué etapa En este minuto Se encuentra Este proyecto Y cuáles son Los pasos siguientes Hasta ya Hasta ya Convertirlo En un hecho real Técnicamente Yo en este momento De lo que se informa Yo Está en manos De la empresa Que está haciendo el diseño Tiene 160 días Para entregar el diseño Un poquito más De 5 meses Claro Ya entra En una etapa Más De buscar El financiamiento Y ahí Técnicamente Las fases Rodrigo Urrutia Que está muy involucrado Por el tema De Que es De arquitectura De ingeniería Él puede dar Él puede dar mayores Exacto Una vez que Una vez que Está listo el diseño Ya Se presenta Pero de que a fin de año Ya tendría que estar Diciendo Se presenta al gobierno regional Para que el gobierno regional Entregue los recursos Y llevar a cabo Y llevar a cabo el proyecto Claro Y en el fondo También eso implica Proyectarse Porque la escuela Se Se Van a demoler Claro Los dos establecimientos Que ya están Caducos En su infraestructura Se hacen muchas soluciones Carísimas Pero que son parches Ya Para los niños Que tenemos actualmente En el fondo Igual lo que queremos Tener con las mejores condiciones Por lo tanto Se invierte igual Recursos en ellos De hecho Estamos gastando Recursos En dejar En un alto nivel Sus servicios higiénicos Sus instalaciones eléctricas Todo Pero A portas De la otra iniciativa Este Bueno Siempre lo hemos conversado Cuando Se sabe De este negocio Uno sabe Que es lo que quiere Tú fuiste Alumna Y profesora del Liceo Renato fue Jefe del departamento De educación Profesor Y director Del Liceo El alcance Fue Profesor Del establecimiento Y jefe De educación También De municipio Y Ustedes han sido Los más entusiastas Cuando se conoce De este negocio Son los más entusiastas Liderados por el alcalde De llevar Este proyecto adelante Sienten satisfacción Con ver Que este proyecto Que nace Que se gesta Y que lo lidera El alcalde Está logrando Los pasos Que querían Se van quemando Etapas Yo creo que la satisfacción Va a ser cuando se vea Levantado Y a lo mejor Vamos a acudir Como invitados A la inauguración Esos son otros contextos Pero Actualmente Nosotros estamos Involucrados Y las etapas Vamos quemando Y totalmente Comprometidos En sacar Cada una De las fases Que están Ahora En nuestra responsabilidad Tiene un sabor Diferente Cuando se fue Alumno Cuando se fue Profesor Cuando se es Santacollino Trabajar Por mejorar Y transformar Ese lugar Que fue parte De la vida Diaria De nosotros Claro Y vemos Una comuna Que emerge Donde hay muchos Niñitos Todavía Claro Y yo pienso Que el tema De la crisis Demográfica También como que Se está Revirtiendo Un poco Está No totalmente Superada Pero hay mucha gente Que todavía Quiere vivir En Andacoya Exactamente Y cuando hablamos De mejorar La calidad De vida De nuestra población No solamente Yo siempre lo digo No solamente Tiene que ver Tiene que ver Con ganar Una buena plata Con tener un buen Sueldo Que El deseo De todo Cierto De tener un aire Limpio Que respirar La calidad De vida Tiene que ver Tiene que ver También con tener Buenos establecimientos Educacionales Por eso Una parte Del compromiso Es generar La infraestructura Que es el cuerpo De una escuela Pero el corazón Se lo van a poner Las personas El alma El espíritu Para llevar a cabo Esos estándares De calidad Con los que se quiere Formar O continuar Perfeccionando La formación De nuestros niños El compromiso El perfil Del alumno El perfil Del apoderado El perfil Del docente Del asistente De la educación Que debe trabajar Ahí Y comulgar Con lo que La institución Quiere El sello Lo que tú decías Claro Y es importante Destacar Que no es Que se le haya Antojado Al alcalde Que no se le haya Antojado Al equipo Del departamento De educación Ha sido Un trabajo Participativo Que fue En una fase Inicial El proyecto Educativo Que sustenta El diseño Arquitectónico Elementado Por la Fundación Chile Y recogió Las inquietudes De las autoridades De los concejales De los apoderados De los alumnos De los profesores De los asistentes Entonces Ahí se plasma La escuela Que queremos En el fondo Exacto Pero lo más importante Es darle el corazón Y el sentido Formativo A la institución Porque Si vamos a tener Un tremendo Edificio Hay que asegurarse De que las cosas Sucedan Y que sucedan Con calidad De todas maneras Oye Apasionante Todos estos temas Podríamos estar Toda una tarde Y podrías estar Toda la semana Apasionante Estos temas Cuando tienen que ver Sin duda Con la educación Porque la educación Le puede cambiar La vida A una persona Sin duda Definitivamente Y por eso Se trabaja De esta manera En Antacoyo Mariana Ruslira Muchas gracias Por tu visita De nada Juanito Cuando quiera Para mantenerlo Informado Usted invita El telar Este lugar Es suyo De repente Lo ocupan Pero de manera Temporal Gracias Juanito Muchas gracias Mariana Ruslira La jefa técnica Del departamento De educación Ha estado con nosotros Aquí en este Buenas tardes Antacoyo Luego seguimos Con noticias Luego Ya en la parte Final De nuestro programa En el año 1871 Andacoyo Sufre Con la llegada De la tenedosa Viruela Enfermedad Hasta entonces Mortal En nuestro pueblo En unos 30 días Ya había cobrado Alrededor De 40 mortes Con la llegada De los pampinos En los años 30 En plena época De esplendor De loro Andacoyo Nuevamente Se ve afectado Por esta mortal Enfermedad En el sector Limar Al pie Del cerro El Churque Se encuentra Un fiel testimonio De lo que fue El devastador Paso De esta enfermedad Llamada también La peste negra Pequeñas tumbas Llamadas Lazaretos Recuerdan La muerte De pequeños Y adultos Este cementerio Escondido Nos recuerda Un episodio triste De nuestra historia Que bonita va Con sus polleritas El viento Que linda Volvemos Volvemos Tenemos Un aviso De utilidad Pública Se necesitan Atención Cuatro Dadores De sangre De cualquier Grupo Para La señora O señorita Nancy De Rosario Segovia Honores Del sector De La Jarilla Se necesita De manera Urgente Reiteramos Cuatro Dadores De sangre De cualquier Grupo Para Nancy De Rosario Segovia Honores Del sector De La Jarilla Que hace un mes Aproximadamente Sufrió Un accidente Un grave accidente Quemándose Parte De su cuerpo Lo está solicitando Se acercó A nosotros La señora Rosa Segovia Honores Hermana De Nancy De Rosario Segovia Si usted Si usted Conoce A Nancy De Rosario Comuníquese Con ella Comuníquese Para coordinar La entrega La donación De esta sangre De cualquier grupo Le voy a indicar El número de teléfono El 85 99 07 52 85 99 07 52 Comunicarse Con Rosa Segovia Honores Para Donar Sangre De cualquier grupo Se necesitan Cuatro Dadores De cualquier grupo Para Nancy De Rosario Segovia Honores De sector De la Jarilla El departamento Social del municipio Necesita De manera urgente A las siguientes personas Que deben presentarse Con su cédula De identidad Rosa Segovia Honores Gabriela González González Deisi Segovia Vega Laura Contreras Rivera Y Enrique Geraldo Contreras Visitó Nuestra comuna El embajador De palestina El propósito Es un recorrido Que ha estado haciendo Por diferentes partes De Chile Y estuvo En Andacoyo El propósito Estrechar vínculos Con nuestra comuna Y acercar La comunidad La La colonia palestina Acercarla También A la A la A la embajada A la embajada De palestina Residente En Chile Veamos esta nota Que tiene que ver Precisamente Con la visita De este Importante Personero El día Sábado 30 de marzo El alcalde Don Juan Carlos Alfaro Recibe en su oficina El embajador De la república Palestina Tony Matt Nabil Haddad Dándole la bienvenida A su visita En Andacoyo En esta junta El alcalde Dio a conocer Un poco La historia Del pueblo Andacoyino Se comentó Sobre los Pirquineros De Andacoyo También Se encontraba Presente El palestino Residente En la comuna Don M. Arip Ali Hernández Acompañado De su familia Quien tuvo La oportunidad De estar Junto Al embajador Bueno Bueno Primero Buen día A todos Los amigos Que están Viéndonos Estoy muy Feliz Y me siento Honrado A estar Hoy Aquí en Andacoyo Atendido Por el señor Alcalde Con su Amistad Y con su Atención A nosotros Como una Delegación De la embajada De palestina En Santiago Visitando La zona Aquí La serena La que Colmó Aquí Por supuesto Estamos En Andacoyo Como estuve Comentando Las relaciones Oficiales Entre el Estado De palestina Y la república De chile Siempre son A un Level Muy excelente Muy alto Eso nos Permite El privilegio A visitar Distintas Regiones A conocer Las realidades Del pueblo Hermano De chile Con sus Costumbres Con sus Historias Con sus Endosecracia Al mismo tiempo Tratando Atraer Un poco De la cultura Palestina Para acercar A nuestro pueblo Es que están Separados Geográficamente Por más de 15.000 kilómetros Pero En La historia En el respeto En la religión En la cultura Estamos Muy cercanos Bueno Tuvimos la visita Del embajador De palestina Don Imad Jadá Esto Nace Porque en Andacoyo Tenemos también Cierta relación Con El pueblo Palestino A través de La familia Ale Y Y el club Palestino Que está en el sector El Curque De nuestra comuna Entonces El embajador Ha estado En visita Desde el norte Estuvo en Iquique Ha estado En otras ciudades También en La Serena Y ahora Ha visitado Andacoyo Para Estrechar un poco Más las relaciones Entre el pueblo Palestino Y Chile Y además También De De las comunas Del país Recordemos que En el 2012 Chile Reconoció A Palestina Como Estado Palestino Por lo tanto Hay un estrecho Vínculo Entre ambos Países Y obviamente Que Que nosotros También Queremos Tener Un vínculo Digamos Cultural También Con el pueblo Palestino Y de ahí Que seguramente A través Del nexo Que va a haber Entre nuestro Encargado De cultura Nuestra oficina De cultura Y La Colonia Palestina En la región Van a haber Seguramente Actividades Que tengan El propósito O que van a tener El propósito De difundir Un poco La cultura Palestina Luego De esta visita El embajador Se iba a dirigir A conocer Parte del patrimonio Andacoyino Se espera Una nueva visita De Don Imad Nabil Quien también Pudo dar a conocer El vínculo Que tiene La República Palestina Con Chile Y Las alarmas Se activaron Por parte Del cuerpo De bomberos Para acudir A una emergencia En un establecimiento Educacional En el colegio parroquial De nuestra comuna Y que Afectaba A una estudiante De ese plantel Educacional Veamos Esta nota La sirena Del cuerpo De bomberos De la comuna De Andacoyo Sonó a las 17 horas Del día Lunes Primero de junio Y generó Alarma En la población Algún problema Se suscitaba Y era necesario Acudir con rapidez Al lugar El llamado De emergencia Era en el colegio Parroquial Y una voluntaria De la compañía Del cuerpo De bomberos Se encontraban En el establecimiento En la reunión Mensual Que realiza El colegio Para padres Apoderados Y docentes Saliendo De las aulas Se percataron Que una alumna De tercero básico Se encontraba Atrapada La voluntaria Llamó inmediatamente A bomberos Asistiendo Rápidamente A la menor Que se había atrapado Entre un pilar Y una pared Con la asistencia Del comandante Fabián Casanga Del cuerpo De bomberos De la comuna De Andacoyo Estuvo presente En el canal comunal En su programa Buenas tardes Andacoyo Y esto fue Lo que nos relató En la escuela En un sector Hay dos pilares Que no están Apegados a la pared Tienen una cierta Una cierta separación Y la La alumna Estaba jugando Y al momento De De respalar Se dio una vuelta Y quedó con su pierna Vida Entre la pared Y un pilar Y a menos mal La alumna No tuvo Mayores lesiones Solamente Se le Se le Hinchó un poquito Su Su rodilla Por el hecho De estar Prisionada Ya nosotros Con otro equipamiento De rescate Vehicular Hicimos Concepción De estos pilares Y La pudimos liberar Ya se tuvo Que hacer El llamado De comandancia También hubo Que usar Las sirenas Para Para hacer El llamado Porque habíamos Solamente Tres voluntarios Y con tres Voluntarios Uno Uno Siempre sale manejando Uno tiene que Hacer cargo Y para una persona Estar Llevando tanto Equipamiento Y equipamiento Rezado Tuve que Darme El tiempo Para Hacer Este llamado Lo importante Es que se logró Rescatar El Se logró Rescatar Sin ningún Daño Nosotros Después Lo hicimos Fuerte En el Hospital Ya estaba Bueno Es un Aparataje Para evitar El Más daño Se le Puso Una Férula En su Rodilla Se Estabilizó En una Tabla Para No estar Aforcijeando Con En una Obra Del Tray Afortunadamente Gracias a la intervención De los apoderados Docente La voluntaria Y bomberos Se logró sacar A la pequeña Siendo trasladada De inmediato Al hospital José Luis Arraño De Andacoyo Pequeña Que se llevó El susto De su vida Al igual Que sus Padres Bueno Antes de Concluir Nuestro Programa Vamos a Entregar Algunos Mensajes La Agrupación Alegría De Vivir Invita A todos Sus socios Y socias A una Reunión Que se va A efectuar El próximo Viernes A las Tres Y media De la Tarde En la Sede De la Institución La Junta De Vecino Número Cuatro De El Curque Está Invitando También A reunión A todos Los Vecinos Socios Y socias Reunión Que se va A efectuar Mañana Jueves A las 6 De la Tarde También Hay temas Importantes Que van A ser Abordados En la Sede En la Sede Vecinal Se va A efectuar La Rifa También Es muy Importante Que lo Que lo Sepan El Club De Tenis De Mesa De Club Deportivo Alianza El Grupo De Tenis De Deportivo Alianza Tiene Un Importante Compromiso De Pin Pon Tenis De Mesa El Próximo Domingo 7 De Junio En el Coliseo Monumental De La Serena En Avenida Estadio Van a Estar Participando La Categoría Sub 14 Que Integran Dilan Flores Diego Pizarro Y Axel Guerrero Y La Categoría Senior Con Carlos Tapia Y Jorge Carvajal Que Les Vaya Muy Bien Al Tenis De Mesa De Andacoyo Y Reconocer El Tremendo Trabajo Que Ha Hicido Jorge Carvajal Junto A Todo Su Equipo En Procura De Fortalecer El Tenis De Mesa En Andacoyo La Próxima Semana Martes 9 De Junio A 6 De La Tarde En El Salón Padre Albert Hurtado Se Va a Efectuar Una Importante Reunión Por Lo Se Está Citando A Todos Apoderados De La Escuela De Talentos Santa Collino A Estar Presente En Esta Reunión Con Carácter De Obligatorio Martes 9 Temas Que Se Van A Abordar Presentación Del Proyecto De Escuela De Talentos A La Mesa Ejecutiva Y También Punto Dos Alternativas De Financiamiento Y Búsqueda De Espacio Físico El Municipio Local A Través Del Programa Mujer Trabajadora Y Jefa De Hogar En Conjunto Con El Departamento De Turismo Están Invitando A Usted A Participar Del Lanzamiento De Los Programas Mujer Trabajadora Y Mujer Asociatividad Y Emprendimiento Además Del Egreso Del Programa Mujer Trabajadora Y Jefa De Hogar Esta Actividad Se Va Efectuar Mañana Jueves A Partir De De 10 De La Tarde En La Plaza Nolasco Videla Así que Una Invitación Muy Especial Para Todos Ustedes La Junta De Vecinos Número 6 Bellavista Y Sanidad Convocan A Reunión Para Mañana Jueves A Las 6 De La Tarde En Pospone Para El Próximo Lunes A Las Tres De La Tarde En El Salón Padre Alberto Hurtado Se Pide Asistencia Y Puntualidad En La Hora Estamos Llegando Al Final De Nuestro Programa En Nombre De Todo El Equipo Queremos Agradecer Su Sintonía Si Dios Así Lo Quiere Nos Volveremos A Reencontrar Mañana Jueves Como Siempre En Este mismo Horario Muchas Gracias Por La Sintonía Chao Sigan En La Compañía De Andacoyo Televisión Buenas Tardes Déjalo Ver Déjalo Sacudirse Bien No hay Trampa En Esto Ya vas A Ver Como Tu Cuerpo Se Abre No Esperes Más De Mí